Nosotros de verdad estamos enfocados ahora, ahora, ahora en estos partidos que son cortitos hoy, el partido de ayer y del domingo, en ganar. La verdad que necesitamos ganar y al ganar ya yo creo que podemos subir un poquito más. Yo creo que ese es el objetivo de hoy en día, ir el domingo y ganar ayer. Eso es y más allá de lo que sea, de algún equipo que sea más bueno que otro, se demuestra en cancha y en la cancha se tienen que ver. Yo creo que en la cancha se tiene que ver y el que gana ya los tres puntos y eso es lo que queremos nosotros el domingo para poder estar arriba en la tabla.